¿Estás grabando a mí? Sí. No, no, no. ¡P***! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡En Altafulla! ¡Hijo de p***! ¡Inignación! ¡Eh! ¡Hombre! ¡En Altafulla, tío! ¡Respeto a mí! ¡Adiu! ¡Adiu! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Qué cabrones, tío! ¡Me estáis enviciando, tío! Está bien fría esta, eh. ¿Cuántos años hace que no estamos juntos? ¡Pero ya! ¡Voto!